Wow, una isla entera solo para nosotros. Es como aquel libro 50 sombras de Grey, solo que con menos texto y más juegos de cartas. ¿No era esa la película del anillo malvado y los hobbits? ¿Por qué había alguna de esas cosas en la isla, idiota? Juega bien tus cartas, que después no hay vuelta atrás. Yu-Gi-Oh, la serie venezolana. Espero que nadie note que me estoy colando. Hey, tú. La ironía. Deja de llamar la atención, aprendas llegas a ser un simple compañero. No tendrías ese resfriado de no haber sido por Weevil, Joey. Bueno, la verdad es que no tendría este resfriado si no le hubieras dado tus cartas más poderosas. No, definitivamente fue Weevil. Él tiró las cartas más de pingas de mi abuelo al océano, y por eso nunca lo voy a perdonar. Es como la vez en la que Joey lanzó una pieza de tu rompecabezas del milenio a la piscina. Sí, bueno, solamente que ella me perdonó por eso. ¿Verdad, Yugi? Claro, Joey. Claro. Atención, duelistas. Si pueden dejar de ver mi cabello por un momento, verán el castillo de Pegasus que está detrás de mí. Por favor, suban innecesariamente estas escaleras larguísimas para conocer a su anfitrión. Mi sensor de mentipollos está vibrando. ¿Qué sucede, Thea? Creo que vi a Bakura otra vez. Tal vez deberíamos ir, ese idiote Bakura no sabe cómo cuidarse solo. ¿Y perder algo de mi valioso tiempo en pantalla? No me jodas, de todas formas no es como si fuese un personaje principal. Hey, mira todos esos cameos obligatorios. Weevil Underwood, Red Ractor, Mako Tsunami... Hey, ¿y alguien sabe dónde se encuentra el campeón del duelo Seto Kaiba? ¿No supiste? Fue expulsado del torneo porque su nombre no era suficientemente estúpido. Bienvenidos al reino de los duelistas. Déjenme garantizarlas que este torneo es 100% genuino. No es un plan perverso para atraer a ciertas personas y tener en mis manos ciertos departo egipcio. Para llegar a las finales y conseguir el premio de 3 millones de dólares tendrán que conseguir 10 estrellas apostando en juegos de cartas. Recuerden niños, apostar es bueno para ustedes. Ahora que mi resfriado desapareció no puedo esperar para ganarme el premio de 10 palos. Y así pagar la operación, ¿cierto, Joy? ¿Qué operación? La que tu hermana necesita. ¿Cuál hermana? ¡Ey, es Weevil! ¡Weevil, te desafío a un duelo Shaolin! ¡Ey, están tratando de escapar! Es como si no quisieras jugar un juego de cartas para niños conmigo. Pues en realidad los estaba tratando de atraer a esta trampa. ¡Súper especial, asombrosa, ultra de pinga y sexy secuencia de transformación! ¡Vamos, regresé, perras! ¡Tos pueden jugar el mismo juego! ¡Dulce madre de Slyfer! Él también se está transformando, pero ¿quién carajo sabrá que es lo que está por venir? ¡Ey, verla, usted va a poder romper un brazo y se ve! ¡Es hora del duelo, tu extraña y anormal persona! ¿Me amenazas? Pues invoco a mi insecto genérico. ¡Guau! ¡Mira todas esas imágenes pálicas! ¿Qué te pasa, Bea? No hay nada raro en este duelo. Todo está normal. Ahora, tiembla de miedo mientras la poderosa lanza de mi caballero penetra a tu viscoso capullo. ¡Ah! Creo que tienes razón. ¡Ey, miren todo! ¡Lleguaron los tetos! Todos ustedes están perdiendo su tiempo. Yuki no tiene la menor oportunidad. No tiene suficiente experiencia. Comparado con la mitad y la compasión, la experiencia no importa. ¿Sigue repitiéndote eso? Pues que acaso eres virgen o algo así. ¡Puta, te sacaré los ojos! ¡Oh, por Dios! ¿Podrían dejar de hablar de sexo? Estoy tratando de ver las tetas de Mai. Ahora, tiembla de miedo. ¡Ey, espera un segundo! ¡No puedes activar cartas de trampa en mi turno! Pues díselo a mis agentes de producción. ¡Convoca el cráneo! ¡Destruye esa patética imitación de mariposa! ¡Bien! ¡Nos quedamos completamente sin animación! ¡Ay, mierda! ¡Perdí! Quizá la próxima vez lo pienses dos veces antes de forzar a alguien a perder sus putos valores. Ahora dame tus estrellas y besa mis pies. ¡Demonio! Este duelo fue un completo asco. ¡Inclínate, estúpido insecto! ¡Virtual systems ready!